WTF No sé si lo estarán viendo Pero me apareció un Me apareció una cara de un Golden Freddy Bueno, no sé si se habrá visto en el video Pero Se me olvidó saludar Y bueno, acá estamos en un nuevo video Para el canal Estamos en TerraTurto Bloody Nights Voy por la noche 3 Ese yo creo que debe ser un easter egg o algo Pero era como un Golden Freddy Vamos a saltar la llamada porque ya O sea El inicio porque ya lo vimos Así que vamos a continuar con la noche 3 No voy a escuchar la llamada Porque por culpa de eso me mataron Así que vamos a estar atentos De las cámaras Siendo sincero se me olvidó un poco Cómo jugar Ya, pero bueno Primony ya se está moviendo Pero Papel no La noche pasada nos mataron porque Yo no me había dado cuenta pero el generador Se me estaba subiendo por las puertas Por tener la puerta cerrada mucho tiempo Y por culpa de eso me mataron Así que hay que controlar bien Las puertas porque si no Me van a matar Pero no sabía así que bueno Ah, algo que no sabía Antes de jugar es que podemos Alumbrar en las puertas Yo no tenía ni idea De eso la verdad Pero es que no me lo explicaron O si me lo explicaron No puse atención Es Primony donde está Ah, ataque What the fuck ¿Quién estaba aquí? Se escuchó alguien en la puerta Pero no había nadie O sea Quizás debe haber alguien Pero no lo vi en las cámaras No sé quién era Creo que era Primony Que se movió súper rápido A la cámara Pero yo no lo había visto No tengo ni idea No tengo ni idea No sé quién era Pero se fue Eso es lo bueno Eh What the fuck ¿Quién es el que está atrás? ¿Son dos? El que salía en la pantalla De carga, ¿no? No sé Yo voy a cerrar No está en la cámara Aunque creo que no debería cerrar Porque se me va A calentar el generador Ok, está al lado Voy a cerrar aquí también Aquí voy a abrir Fuck, fuck, fuck Ok, no había nadie aquí Me paniqué, me paniqué, me paniqué What the fuck What the fuck Se escuchan cosas por todos lados Creo que solo me quieren confundir No lo sé What the fuck ¿Qué era eso? Oh, what the fuck ¿Cómo se va? What the fuck Vete, no, no Me van a matar, me van a matar Bueno, hasta aquí llegamos ¿Pero qué hago con Fredbear? Porque hay un Fredbear Sin ojo al lado mío No sé qué hacer con él ¿Qué hago contigo? Ah, ya, mátame ¡Ah! Hoy me asusté Igual sabía que me iba a matar ¿Pero qué hago con el Fredbear Sin ojos? O solo está ahí Para molestar No lo sé Creo que cuando se acerca mucho Hay que cerrarle la puerta En la jeta Como ahora Fuck Andate What the fuck Ah Fuck, no sé qué hacer ¿Te fuiste? Se fueron Ok, bien, 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 bien Parece que hay que tenerlo Mucho rato en la puerta Para que se vaya Bien, 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 bien Bien, lo hicimos Ok, ese Fredbear Creo que solo hay que cerrar la puerta Cuando se acerque A la puerta Hay que cerrársela Pero tarda mucho en irse Este es el primboni Que vemos en la cámara esa ¿Hola? Ok, ahora lo estamos escaneando Para ver si tiene algún fantasma o algo Yo creo que sí No sé, no me da Que ni siquiera tiene ojos Me va a matar Me va a matar, ¿verdad? ¡Ah! Me va a matar Ah, no, no me va a matar Ok, vamos por el jueves Creo que acá va a estar muy difícil Hola, William ¿Cómo van las cosas con el nuevo restaurante? Ocupado Pero estamos en camino Para una apertura exitosa mañana Me alegra escuchar eso ¿Y has tomado todas las medidas de seguridad necesarias? Por supuesto No necesito que nadie me diga Cómo dirigirme a mi negocio Y aquellos empleados Que piensan lo contrario Pueden encontrar trabajo en otro lugar Oh, entendido ¿Y tu familia? ¿Cómo está todo el mundo? Elizabeth ha estado conmigo En el trabajo durante los últimos días Pero en cuanto a Michael y Evan Han sido influenciados Por las mentiras de su madre Michael está ocupado Siendo un típico adolescente rebelde Y Evan es solo un niño pequeño Que no entiende la situación Francamente Prefiero mantener mi distancia de ellos Por el momento Están en casa Están en casa en este momento Ya veo ¿Has necesitado tener una conversación Con tu esposa sobre esto? No vale la pena el esfuerzo Siempre ha sido egoísta Y no le importa el bienestar de la familia Incluso ha tenido la audacia De llamarme hipócrita Pero no nos centremos en eso ahora mismo Hablemos del restaurante ¿De acuerdo? Claro Pero no te olvides de tu familia También son importantes No necesito que me lo recuerdes Sé lo que es importante Ahora Si no hay nada más Tengo trabajo que hacer En realidad Solo quería decirte Que me preocupo por ti Espero que el éxito De los restaurantes Te haga feliz Gracias por tu preocupación Lo aprecio Pero no tengo tiempo Para tu lástima Hablaremos pronto Uh Ok Esta noche se va a poner muy difícil Probablemente Voy a morir muchas veces Pero me la quiero pasar en este video Aunque están los mismos de siempre Ok Vamos a ponerle color nomás Saludos de guarda nocturno Felicidades por llegar a la cuarta noche Debo decir que estoy impresionado Con tu trabajo hasta ahora Estoy haciendo un buen trabajo Y estoy orgulloso de ti Ah Mi cuello Siento como si me lo hubiesen doblado Por la mitad Retorcido como un pretzel Dormí como una hora Una roca noche Pero me desperté Siento como si me hubiera atropellado Un camión Tuve este sueño extraño Donde era un medio robot Mientras humano Y déjame decirte No fue bonito Ok Eh ¿Qué está pasando con las cámaras? Ok Parece que soñó como si tuviera Un traje springlock Ah ¿Te imaginas si fuera así? Vaya pesadilla De todos los modos Suficiente Sobre mis sueños extraños Oh Puppet Oh Ok Si Si No me lo mencionaste Y ya me lo han aparecido Ok Ese nuevo conejito ¿Está aquí o no? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo es que jugar al escondite con él? Perdón, pero no estoy leyendo nada porque no puedo. Cierrale la puerta en la cara, ese estúpido. ¿Qué? ¿Que lo van a clausurar? ¡Fuck! ¿Qué? ¿Pero cuánto rato tengo que tenerlo ahí? ¡Ah! ¡Pero cierra, imbécil! ¡No! Dios mío, qué fuerte está el audio. Eh, Witted Age Spring Bonnie. Ah, jugar al escondite y tenemos que verlo en la cámara. Ok, simplemente hay que cerrar la puerta nomás. Es como Foxy, algo así. ¿Cómo que bugabuga? ¿Cómo que bugabuga? No sé, Frevear dice cosas muy raras. Ok, aquí tienen cuidado porque Spring Bonnie ya está viniendo. Ok, lo malo es que mi mouse da mucho doble click porque está medio malo, ya lo he dicho en hartos videos sobre eso. Y me molesta mucho. Conchesu. Ok, ya va a venir. Ya va a venir. Llega a cerrarle ya. Probablemente. Sí, ya viene. ¡Ah! ¿Pero qué? No me da tiempo. No me da tiempo. Le juro que no me da tiempo. No me da tiempo. O sea, ni siquiera lo escuché. Ni siquiera se escuchó. Ok, son las 4M. Por ahora lo tengo controlado. Algo de lo que me he estado dando cuenta es que Frevear dice una secuencia de números pero... No me entiendo mucho lo que dice. Dice como 7, 8, no sé cuánto. Pero dice una secuencia de números que... No me la he aprendido pero de seguro sirven para poner en el código ahí. Estoy seguro. Ok, vamos a dejar la puerta cerrada por ahora porque viene Frevear y el otro Frevear junto. Así que vamos a dejarlo ahí. Que se diviertan juntos, no sé. Yo lo voy a dejar ahí. Ok, tenemos aún aquí. Creo que se fueron los dos. Que después se dejan de escuchar a Frevear. Ok, son las 5. Perdón, se habló poco pero es que estoy muy concentrado. Está muy difícil la noche. Pero es pasable. Solo que no entendí la mecánica. Y hasta hay que cerrarla antes de que venga. Porque si no te matan, no te da tiempo a reaccionar. Ok, vamos a dejarla cerrada porque va a venir. Voy a dejar cerrada la puerta porque va a venir este. Ahí viene. Ok, se fueron. Voy a dejar cerrada la puerta de la izquierda porque puede venir Frevear y si le abro me mata. ¡Lo hicimos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh, qué sufrimiento! Perdí como 4 veces o algo así. ¡Qué sufrimiento, por Dios! Ok, por fin lo terminamos. Este es el Frevear que me ha estado molestando tanto rato. Este va a tener algo, estoy seguro. Porque los otros animatrónicos no han tenido almas dentro. Este sí, estoy seguro. Ay, pero es muy feo. Estos se suponen que son los animatrónicos nuevos que creó William Afton. Eh, sí, hay algo dentro de él. ¡Fuck! Hay algo dentro. Se mueve la máquina. ¡Hola, me vas a matar! ¡Fuck! ¡Ah! ¿What the fuck el hombre morado? Pero vamos a dejarlo hasta aquí porque ya me he forzado mucho por pasarme la noche 4 y la noche 5 de ser un infierno. Espero que les haya gustado este video. Ha estado muy intensa esta noche. Y bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en la parte 3. Quizá final, no lo sé. De este juego. Adiós.